Marinos cantan el éxito de Lourdes Robles, todo me habla de ti Cuántas veces me he quedado sola con mis recuerdos Reviviendo momentos que nunca podré olvidar Y tú aquí, de nuevo, en cada palabra que escribo Y tú aquí, de nuevo, todo me habla de ti Cuántos amores se pierden por no ser sinceros Aunque nunca se sabe por qué las cosas van cambiando Y tú aquí, de nuevo, en cada historia que yo me invento Y tú aquí, de nuevo, todo me habla de ti Todo me habla de ti Como si nunca te hubieras ido Como me da la esperanza que nunca he perdido En cada noche que vivo En cada verso que escribo Todo lo que puedo ver solo me habla de ti Todo lo que puedo ver solo me habla de ti Y cada rostro que miro se me parece a ti Como si nunca te hubieras ido Como mi aliada esperanza que nunca he perdido En cada noche que vivo En cada verso que escribo Todo lo que puedo ver solo me habla de ti Todo lo que puedo ver solo me habla de ti Y cada rostro que miro Se me parece a ti Todo lo que puedo ver solo me habla de ti Todo lo que quiero ver solo me habla de ti Todo lo que puedo ver solo me habla de ti ¡Gracias!